Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El día de hoy te voy a compartir cuatro estrategias para la mujer que se está alejando. Que ya no sabes ni qué onda con ella. Que le envías mensajes y ya no te los devuelve con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas con las que respondía al principio. Que la invitas a salir, quedas con ella y te cancela a la última hora o te sale con un pretexto, con una excusa. Y tú sientes aquí, muy dentro de ti, que lo que te está diciendo esa chica son puros pretextos, puras excusas. Y sabes perfectamente que esa mujer se te está yendo, se te está alejando, se está perdiendo. El día de hoy, si este es tu caso, te voy a compartir cuatro estrategias para este asunto, para este caso, si esta chica se está alejando. Número uno, retírate. Tienes que aprender a desarrollar tu intuición propia, tu intuición personal. Y eso es algo que se siente aquí dentro de ti. Como te dije, si sabes y ves que ya esta chica ya no es la que era al principio, mejor tú retírate antes de que sea ella la que ponga un fin a esta relación, bueno, o a esto que se está empezando a dar y que todavía como que no acuaja, todavía no se da muy del todo bien, pero ya empieza a estar esta chica muy distante. No te preocupes, no te llenes de miedo, ni de pánico, ni nada por el estilo. Pero simple y sencillamente lo que tú vas a hacer es que tú te vas a adelantar y eres tú quien te vas a retirar antes de que sea ella la que te despida, la que te despache, la que te diga que ya no, que ya mejor ya no se van a ver, que por qué, y que sigue aumentando la lista de pretextos y de excusas y de esto, y que pero es que fíjate que esto otro y que la la la, entonces tú, tú de forma muy inteligente y de forma muy sabia te vas a adelantar y te vas a retirar y te vas a alejar de su vida y no tengas miedo porque no va a pasar nada. Créeme que es mejor que te retires a tiempo cuando tú ya sospechas, cuando tú ya aquí muy dentro de ti sientes, intuyes claramente que ya no es lo mismo. No, retírate mejor, o sea, vas a sacar mucho más provecho si lo haces así y si lo haces en el buen momento y si lo haces a tiempo que esperarte a que sea ella la que te despache. Así que no. Número dos, hazle saber de lo que se está perdiendo, hazle saber de lo que se está perdiendo, ¿vale? Porque no es nada más retirarte, tú vas a hacer tu vida, tú vas a continuar con tu vida, con tus planes de vida, con tus proyectos, porque supongo y me imagino que tienes una vida interesante, supongo e imagino que tu vida no depende y no circunda al 100% de esta mujer, me imagino. Entonces tú le vas a hacer ver de lo que se está perdiendo. Y entonces te vas a mostrar con una vida, si antes tu vida era maravillosa y empezaba a ser todavía más maravillosa con ella, del mismo modo que tu vida empezaba a ser más maravillosa y más increíble con ella, ahora le vas a mostrar que tu vida es más maravillosa sin ella. Ahora es sin ella, porque es ella la que se está alejando, es ella la que se quiere ir y para ti no pasa absolutamente nada, al contrario, son bendiciones para tu vida, al contrario, tú te pones a buscar, te vas a la búsqueda de cosas que no tengan que ver con ella, todo lo contrario, cosas que tengan que ver con situaciones que te hagan vibrar de emoción, de felicidad, de alegría, de dicha, que vivas tu vida al 100% y que le hagas ver, o sea, ella a la hora que ella vea todo esto en las redes sociales, porque o que quizás algún amigo que tenían en común, alguna amiga o alguien que tú sabes que le va a ir a decir, pero no lo hagas a propósito, no lo hagas a propósito y que le haga ver que tu vida es de lo más fantástica y de lo más maravillosa, va a sentir que entonces se estaba perdiendo de cosas que no le va a agradar nada y te voy a decir una cosa, ahí vas a despertar en ella ese instinto de perderte. ¿Por qué? Porque cuando sentimos que las cosas se nos van, cuando sentimos que las cosas ya se están terminando, así pasa el mercadotecnia. ¿Por qué crees que las personas que venden los productos ya cuando queda muy poco para que finalice ese descuento prometido al cliente, hacen que justamente en ese momento pesquen más clientes y sobre todo logren más ventas y más dinero? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el mercado logra este objetivo? ¿Por qué? Porque justamente saben que las personas en cuanto escuchan, que algo se les ya se les va a acabar, que se va a terminar ese periodo prometido del descuento donde tú vas a pagar menos precio por un producto de calidad, por un producto que tú necesitas, la gente corre y va a buscarlo porque con una desesperación, ¿por qué? Porque sienten que ya se les va a terminar ese precio bajo y que después ya lo van a conseguir el mismo producto que lo necesitan a un precio mucho más elevado. Acá igual, acá igual, ella ahora es al revés, ahora es ella la que va a sentir que te le estás yendo y vas a despertar en ella de forma inconsciente ese instinto de desesperación, ese instinto de quiero estar con él, o sea, no se me puede ir, ¿no? Y entonces ahí la harás pensar, o sea, la harás pensar en cuanto a esa decisión o a ese comportamiento que tenía en cuanto a alejarse, a retirarse, a irse ausentando y ahuyentando cada vez más y más, ¿sí? Entonces eso es lo que tú vas a hacer, le vas a mostrar de lo que se está perdiendo y le hace saber que tienes ahí a llevamos tres. Número uno, tú te vas a retirar. Número dos, tú le vas a hacer saber a ella de lo que ella se está perdiendo. Y número tres, te vas a divertir y vas a buscar cosas que a ti, que te hagan vibrar, que te hagan vibrar y entonces ella, ella se va a enterar por mil formas y vas a sentir que te está perdiendo. Se le va a acabar esa seguridad, se le va a terminar esa seguridad que sentía. ¿Por qué? Porque justamente eso había antes, tenía mucho de ti, tenía mucha seguridad y ahora se le va a terminar. Y número cuatro, número cuatro, si sientes que ya la estás perdiendo, o sea, a lo mejor me adelanté y esta en realidad tendría que ser la número uno, ¿sí? Estas tres que yo te acabo de mencionar, las vas a aplicar después de esta. Tú vas a, o bien, es que esta la puedes realizar Apenas cuando, cuando percibas que esa chica ya empieza a alejarse o bien que ya regresó. La puedes aplicar cuando o ya se fue, o sea, se empieza a retirar, perdón, que se empieza a retirar o bien ya se alejaron, decidiste tú alejarte antes, ahora regresas y ahora las cosas están más increíbles que nunca. Y lo que vas a hacer, ahora sí vas a cuidar más tu relación porque quizás al principio no tuviste ese sutil, esa delicadeza de cuidar esa oportunidad tan maravillosa que estabas teniendo con ella y ahora sí te vas a dedicar a cuidarla. Ya una vez que regresa, una vez que tú regresas también y que todo es, vuelve a la normalidad, a la calma, a la paz, a como era antes, ahora te vas a dedicar a desarrollar, a crear vínculos de fortaleza emocional entre esa chica y tú. Vas a crear actividades, o sea, vas a realizar actividades con ella que estas actividades a ustedes dos los acerquen, los unan y los mantengan más y más vinculados emocionalmente porque ahora sí te vas a dedicar a cuidar tu relación. Ya que pasaste por esta etapa porque desgraciadamente el ser humano se dedica a valorar las cosas, a valorar las personas cuando ella siente que ya se perdieron esas cosas. Así que este último punto, el número cuatro, crear vínculos emocionales con ella, lo vas a hacer ya sea cuando apenas estés sospechando que ella se está empezando a retirar. Ahí es el momento. Y te vas a ahorrar estos otros tres que te acabo de compartir hace un momento. Pero si ya van varias veces que ella pone pretextos, que pone excusas, que se aleja, que quedan en una cita, que no a la mera hora no se concreta, que te dejan los mensajes en vistos, que ya te das cuenta que ya son varias cosas, reacciona y entonces retírate tú. O sea, vuelve a regresar mi video y vuelve a ver cuál fue el número uno y empiezas a hacer todos los pasos que yo te dije. ¿Vale? Bien. Espero que este video haya sido de agrado para ti. Si fue así, te invito a suscribirte a Luz en el Alma. Te invito a compartir este video por tus redes sociales. Me harás un mega favor porque más y más personas se van a ver beneficiadas, van a estar aprendiendo más y van a dedicarse a crecer, a cultivar su ser, a crecer cada día más y más como persona, a convertirse en mejores seres humanos, en mejores personas, en mejores hombres. Y te lo voy a súper agradecer. Te mando muchísimos besos. Todo lo mejor para ti. Recuerda sonreír. Recuerda ser súper feliz. Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Gracias. Si te gustaría tomar alguna consulta personalizada conmigo, envíame un WhatsApp para que te puedas informar sobre las consultas. Déjame aquí tus comentarios. Coméntame si te ha pasado algo así. Si has sentido que esa chica ya se empieza a retirar, se empieza a alejar. ¿Y qué has hecho? ¿Qué hiciste para recuperarla? ¿Qué hiciste? Platícame qué has hecho si te ha pasado algo así. Te deseo todo lo mejor. Te mando muchísimos besos. Gracias. Bye. Chau.